Hola que tal mis señores yo soy el peo y en el día de hoy nos vamos con una super broma la broma del el fantasma de la silla rueda así que sin más preámbulos vamos para el video y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!